Así han amanecido hoy las calles de la capital. La lluvia ha hecho que las carreteras madrileñas se colapsen y dejen a miles de conductores atrapados en sus coches. Las primeras lluvias importantes tras el verano han provocado atascos kilométricos que llegan hasta fuera de la región. Los problemas también se reproducen en el interior de la ciudad. Las entradas a Madrid hasta prácticamente la M30 continúan atascadas y las calles de la ciudad mantienen las retenciones típicas de hora punta. El primer gran atasco del otoño también ha hecho que miles de madrileños lleguen hasta dos horas tarde a sus puestos de trabajo y pese a que el Ayuntamiento de Madrid anunciara ayer que iba a reforzar sus efectivos de gestión y vigilancia de la circulación debido a la lluvia anunciada, la ciudad se ha sumido en un enorme caos. También el consistorio ha recomendado el uso del transporte público, pero como vemos en las imágenes los autobuses públicos no se han salvado del colapso, así que lo único que podemos hacer ante esta situación es tener paciencia y ser precavidos al volante.